Se inauguran escuelas de fútbol de las parroquias rurales del Cantón Azogues. El pasado viernes 8 de mayo, en el Estadio de la Liga Parroquial de Guapán, se cumplió el acto de inauguración de las cinco escuelas de fútbol del Distrito 1, que integran las parroquias rurales de Guapán, Luis Cordero, Rivera, Javier Loyola y Tadáiz. El acto, organizado por el Centro de Gestión y Desarrollo del Gobierno Provincial del Cañar, contó con la presencia de autoridades locales, parroquiales y padres de familia de más de 500 niños y niñas que forman parte de este proyecto deportivo. Nos congratula saber que estamos contribuyendo a la formación, al desarrollo integral de nuestras niñas y niños. Ese es nuestro objetivo. Queremos que a través de estas escuelitas de fútbol, pues, nuestras niñas y niños estén apartados de actividades negativas, de violencia, de droga, de alcohol, de asociatividad ilícita. Eso es lo que queremos, pero solo lo lograremos con el apoyo, con el compromiso de parte de ustedes. El compromiso desde las autoridades está ahí. Agradecemos muchísimo a los diferentes GAT parroquiales, a los señores vocales de las juntas parroquiales, porque sabemos que nuestros compañeros presidentes necesitan de ese cuerpo colegiado para tomar decisiones y para invertir en estos proyectos. Por ello, pues, muchísimas gracias. De la misma forma, agradecemos a Fede Liba Paca, que es la organización rectora de las ligas deportivas, que también nos están dando un apoyo. Muchísimas gracias por toda esa voluntad, por todo ese cariño que están haciendo y que están aportando también para que este proyecto no sea el proyecto del gobierno provincial. Este es un proyecto de todas y de todos y lo ponemos al servicio de ustedes, pues. Y éxitos en los encuentros que se den en esta tarde. Muchísimas gracias. Que Dios les pare. Las escuelas de formación deportiva llevan el nombre de provincia del Cañar y están dirigidas a niños de 6 a 14 años de edad. A través de estas actividades se busca la masificación, selección y formación de nuevos deportistas, así como el empleo del tiempo libre de los niños y adolescentes en actividades provechosas y recreativas. Hoy día, en esta tarde, se ha convertido en el punto de encuentro de los pueblos hermanos del Cantón Azogues, que con mucha euforia, con mucha alegría se han dado cita en esta tarde. Están cinco parroquias rurales del Cantón Azogues. Hemos conversado con la señora vice-prefecta la posibilidad de que en la reforma presupuestaria podamos asignar recursos necesarios para que las tres parroquias que faltan, Cogitambo, Pindilig y San Miguel de Porotos, también se integren a este lindo proyecto de fomento deportivo en la zona rural de nuestro querido Cantón Azogues. Esta es más bien una segunda etapa. Ya tuvimos la oportunidad de inaugurar algunas escuelitas de fútbol en el Cantón Cañar, Cantona Troncal, Suscal. Nos falta únicamente Biblián y Délec, de los cantones que estamos por seguir impulsando este lindo proyecto deportivo. Vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas que gratifican sobre todo a la personalidad que van formando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Vamos a ponerle todo el punto honor, todo el ñeque, todo el alma para que nuestros niñitos aprendan a ser excelentes deportistas pero también extraordinarios seres humanos. Declaramos inaugurada formalmente las escuelitas de fútbol provincia del Cañar. Ese es el nombre que le hemos dado porque realmente nuestra visión es provincial y las escuelitas a nivel de toda la provincia se llaman escuelas de fútbol de la provincia del Cañar.